La modelo y conductora se quebró en vivo en el último programa de Showmatch, la Academia de este 2021. Esto sucedió mientras le daba la mano a Ángel Lebrito, quien le decía unas palabras muy conmovedoras. Sus palabras fueron, me encanta que la vida te haya dado todas las revanchas que te mereces. Inmediatamente Pampita se mostró profundamente conmovida ante lo que su compañero le decía. Todos los miembros del jurado tuvieron su momento para reflexionar sobre su paso por Showmatch. Y en el caso de Pampita, ella dijo que ama el programa y que es un honor haber pasado por él. Bueno, esto ya es figurita repetida, ¿no? ¿El llanto de Pampita? Está bien, me parece perfecto. Así tenemos algún tema para hacer un video. Chau, 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 chau.